También, bueno, pues estaba dispuesto a otras cosas, ¿no? Y me da rabia, pues eso, que haya gente que diga, bueno, el señor de la sexta, pues sí, da noticias y pone. Bueno, pero es que este hombre también ha hecho cosas que seguramente la gente joven que te sigue ahora diría, ¿cómo es posible que se pudiera tratar el fútbol? Porque ahora el fútbol sí es verdad que ya admite, ¿no? Mucha broma, mucho cachondeo, pero tú sabes que hace unos años meterse con el Barça era imposible, imposible. Claro, claro. Era imposible. Lo que hacíamos nosotros era una locura, o sea, sacar a Núñez, o sacar a Cruz, o sacar a Mendoza, o sacar a... Esto no era normal. Ahora sí, bueno, ahora ya hemos entendido todos, con grandes imitadores, bueno, como Latre, etcétera, que esto es lo normal. Bueno, en las imitaciones, en las imitaciones, sí. El meterte con algún club, a ti, igual te ha costado un disgusto. ¿Cuesta? No, no, digo, entre otros, por ejemplo... No, yo te agradezco, Sino, te lo agradezco, porque sé que dos o tres veces has dicho, bueno, de hecho, lo del chiringuito, pues coño, esto lo inventó Arous hace... No, es que es la realidad, o sea, no, pero no me lo tienes que agradecer, porque yo siempre digo lo mismo, mira, yo puedo tener muchos defectos, se lo digo a la gente, pero yo intento ser muy sincero y contar mi verdad, y mi verdad, pues es la que conozco. Y yo siempre decía lo mismo, pero lo decía incluso cuando estaba en punto pelota. O sea, el inventor de este formato es Alfonso Arous. O sea, yo no lo había visto en España, y yo creo que tú tampoco lo habías visto en el extranjero. O sea, yo creo que este es un día que te levantas... Mira que tú venías, Sino, pero debes reconocerme, debes reconocerme que eras caro, eras caro, porque te ibas con tu amigo Canut. No, pero mira, no seas cabrón. Tú eres un hombre muy fiel, eres fiel. Sí, sí, pero yo soy fiel también a ti, porque tú eres mi amigo. Y además, no seas cabrón, porque el día más importante, y eso Alfonso, al día siguiente me lo recordó, dice, eres un cabrón. Dice, porque estás viniendo todas las semanas conmigo, y te has ido con Alfonso Arous, y te voy a decir el día que fue. El día del famoso Esperia. Ese día, yo creo que debió ser uno de los programas más vistos de la historia del Rondo. Sí, sí, bueno, pues seguro. Y ese día, para que veas yo lo que te quiero, yo ese día fui al Rondo, y Luis me llamó después. Bueno, eres un cabrón, quizás, lo que pasa es que Luis, como tú, me quiere tanto que me perdona todo lo que pueda hacer ahora y dentro de 40 años más, ¿no? Pero la única variante que veo es que hoy está focalizado, no en el chiringuito en general, pero también en el chiringuito, está muy enfocado la rivalidad Barça-Madrid. Está todo muy bipolarizado, y los periodistas saben a lo que van, y normalmente el juego se reparte entre estos dos clubes, ¿no? En el Rondo había Barça contra Madrid, pero había mucho Barça contra el Barça, y mucho Madrid contra Madrid. Es decir, candidaturas diferentes, ideologías diferentes, aportaciones diferentes. Y sobre todo lo que había, que a mí es lo que más me funcionaba, era una gran guerra de editoriales. O sea, a mí me daba mucho más juego. La competitividad que tenía marca contra As y mundo deportivo contra Sport, que sabes que no se podían ver, quizás que era un odio samaceno, me daba más juego eso que incluso la rivalidad Barça-Madrid. Entonces, yo lo que echo de menos ahora es las dos ópticas del Barça o las dos ópticas del Madrid. Yo veo, pues bueno, una defensa muy amplia sobre un club, ¿no? Pero más allá de las ideologías de ese club. Bueno, en el programa que te imita, las ópticas del Barça igual sí hay, las que no hay es ópticas del Madrid. O sea, solo hay una óptica del Madrid. O sea, no. En el Barça igual hay alguna óptica más, pero en el Madrid solo hay una esto. Bueno, sobre eso también quiero decirte porque no he hablado nunca, de eso no he hablado jamás. Hay unos audios que corren por ahí, o en fin, de unas transcripciones acerca del final del rondo, ¿no? Y que le atribuye directamente a Florentino Pérez el hecho de que acabe el rondo. Y efectivamente, pues la frase parece que existe. Bueno, oye, estos van a ir fuera y vamos a poner otro programa que nos va a presentar otra persona y esto se va a acabar. Curiosamente, lo presentó el director del chiringuito. Bueno, yo lo que te digo es que eso yo no dudo que exista y seguro que existe. Pero sigo pensando que la culpa no es de Florentino. Es decir, la culpa siempre la tiene el director a las presiones. Fíjate, Afonso. Yo si tengo algo que reprobar es al director. Porque en el sueldo, en el cargo del director van todas las presiones del mundo. Todas. Mira, pensamos lo mismo. Si entrega tu cabeza es el culpable. Mira, yo he hablado de ese tema. Y yo lo he dicho por activa y por pasiva. O sea, el que tiene poder, el que tiene poder siempre intenta ejercerlo y presionar hasta donde él puede. O sea, y eso lo hace Florentino Pérez y lo hace José Luis Núñez en su día. Y lo hace Joan Laporta y lo hace Joan Gaspar y lo hace Enrique Celeste. Y lo hacen todos. Todos. Y lo hace Biden y lo hace Putin. O sea, eso siempre. Entonces, ¿cuál es el culpable de que eso suceda? El que se deja presionar por el del poder. O sea, yo en eso, fíjate, nunca hemos hablado tú y yo de esta situación. Pero la gente que nos ve, que me vea mi asiduamente aquí, sabe que pensamos idéntico. O sea, yo en el culpable lo hago pues a Luis Fernández. En este caso me parece que era el director general de Televisión Española. Eso está muy claro. Y respecto a las diversas sensibilidades de los clubes, el efecto patera, al que antes aludía, es el que hace que, por ejemplo, en las elecciones del Barça, durante el rondo, las gane Laporta, las gane Laporta y no Basat, y en el Madrid las gane Calderón y no Villarmil. ¿Por qué? Porque tanto Basat como Villarmil consideran que ir al rondo es un desprestigio. Y que no lo necesitan porque ellos los votos los tienen garantizados. De hecho, hay una portada de Sport, 15 días antes de las elecciones, ya pone Basat presidente. Entonces, ese efecto patera de, bueno, pues si no vienen los cracks, pues vendrán otros, pero estos otros, pues a lo mejor no está en juego, hacen que nosotros apostáramos a la contra. Yo con toda la inmodestia del mundo te puedo decir que estoy plenamente convencido que si no es por el rondo, ni Laporta es presidente la primera vez, ni Calderón es presidente del Madrid. No, no, seguramente, en el caso de las elecciones del Real Madrid cometieron un doble error y también lo hemos contado a veces aquí. No ir al rondo, que yo eso no sabía, que habían dicho que no. Y a mí, yo había montado un debate en Telemadrid, era el jefe de deportes de Telemadrid, y había montado un debate en el que venían todos. Y a las cuatro de la tarde, el director de comunicación, que era un chico sudamericano, que nunca más se ha sabido de él, no sé, bueno, se habrá dedicado a la cría del champiñón, porque como director de comunicación era un punto desastre, a las pruebas me remito, no va al rondo, que es un programa a nivel nacional, el mal visto, y no viene a Telemadrid, que es lo que más se veía en Telemadrid. O sea, no, nada, pues no, bueno, pues a las cuatro de la tarde me dice que no viene Villarmir. Y le digo, estarás de broma, ¿no? Estás de coña, ¿no? No, no, que no vamos y tal. Digo, estás de coña, te vuelvo a repetir que estás de coña. Me dice, no, pero ¿qué lo dices? Digo, porque mira, voy a empezar a darle hostias a Villarmir ahora, en cuanto cuelgue, y a las doce de la noche, cuando acabe el programa que vamos a hacer, porque el programa lo vamos a mantener, o sea, le voy a seguir dando hostias. Y efectivamente, solo vino Ramón Calderón, porque después se rajó, Villarmir no vino, y había otro que iba a Camacho con él, que era el relojero, ¿cómo se llamaba el relojero? ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Bueno, el relojero... Tenía seguramente más votos, el segundo. Sí, pero que no tenía... venía porque venían los demás, pero... ¿Valdassano era? No, ¿Valdassano no? Era el relojero, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y bueno, no vino, porque no tenía tanta facilidad de palabra. Y dije, bueno, pues fue un... Hice una editorial de diez minutos dando hostias a Villarmir, que cómo iba a ser presidente un tío que no tenía ni palabra, y que se había comprometido, y que cómo nos íbamos a fiar de un tío así. Y estuvo Ramón Calderón conmigo, mano a mano, los dos, haciendo una entrevista entre él y yo. Bueno, pues nada. Lo malo es que luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando se sienten más o menos respaldados o apoyados, creen que eso es vitalicio. Yo, de las pocas espinas que tengo clavadas... Mira, yo te lo digo claramente, Siro, no he ido nunca jamás a ningún palco. No me han invitado nunca a un palco. Nunca ni a un desplazamiento. Es que... Palacio se llamaba, sí. Me apuntan por aquí Palacio. Absolutamente ni un solo detalle por parte de ninguno de los presidentes. Pero, si esperas que entiendan que eso, bueno, pues forma parte del periodismo. Que no pueden estar pidiendo eternamente, pues, un trato, ¿no? Entonces, a pesar de que con Calderón hay una buena relación, en el sentido de que, bueno, pues, oye, ha conseguido ser presidente gracias a muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero eso se tuerce al poco tiempo. Se tuerce al poco tiempo, no conmigo, pero sí con los contretulios, ¿no? Que al final, pues, casi todos los presidentes, cuando llegan arriba, consideran que la gente tiene que estar a su lado, ¿no? Y el periodista lo que tiene que hacer, bueno, pues, es ser fiel a unos criterios, unos principios y unas informaciones. Y esto creo que tiene que ser innegociable, ¿no? Oye, ¿y te fastidia o te duele cuando alguien se quiere arrogar eso de inventar ese estilo de debate que habíais inventado en el...? Bueno, no, a mí... Yo no considero que sea un invento lo del rondo, porque, a ver, tertulias deportivas siempre han visto. Hay otros inventos que son más claros, que no tienen antecedentes, ¿no? Lo que sí ocurre, hombre, es que da cierta rabia comprobar que cuando un formato funciona, pues, empieza a multiplicarse, ¿no? Se empieza a multiplicar y entonces se empiezan a dejar muchos programas por todas las cadenas, por todo... Y al final se desvirtúa un poco, porque tú sabes que cuando alguno de los programas no obedece un poco a la idea original, la gente tiende a generalizar, ¿no? Y tiende a cansarse. Y ahora la tertulia deportiva, pues, tú sabes que en general, en general, hombre, no está pasando por su mejor momento. No. En cuanto a fidelidad de información, etcétera. Claro, claro. Eso no quiere decir que no sea un formato absolutamente, bueno, pues, vendible y de audiencia, etcétera. Pero yo, en el rondo, he tenido sentado al lado, pues, de los periodistas con los que yo hacía el programa, pues, a Guardiola, a Valdano, a Presidentes, he tenido a Del Bosque, he tenido a Camacho, seleccionadores nacionales, yo he tenido a Joan Gaspar, pero no entrevistado, sino en la silla y al lado de los contartulios. Claro, claro. Es verdad que había un espectáculo, pero ahí había un nivel, y también debo recordar que eso depende mucho de la fortaleza con la que se sienta el periodista respecto a un director. A mí ha habido periodistas que me han dicho, oye, si tienes que entregar mi cabeza, la entregas, porque si no, no viene el entrevistado. Claro. Y yo he llegado a renunciar a entrevistados de primerísimo nivel, de primerísimo nivel, porque me han dicho, de los que tienes, este, este no vienen. Ya. Digo, ¿cómo que no vienen? Eso lo escojo yo. Claro. El equipo lo escojo yo. Claro. El que no vienes eres tú. Claro. Bueno, pues, si está esta chica y está este chico, yo no, pues, no vengas. Claro, claro. Y es así. Y esto sigue pasando. Claro. Pasa en el deporte, pasa en el corazón, pasa en todas las partes. Los invitados de hoy en día, pues, muchas veces escogen el plantel de contertulios. Lo escogen ellos.